Hoy el expresidente Donald Trump hizo su primera aparición en público tras su fallo o el fallo en contra suya en el caso de difamación relacionado a la escritoria E. Dean Carroll. Lo hizo en Las Vegas cuando falta poco más de una semana para que los votantes de Nevada emitan sus votos en la primaria que es el 6 de febrero y en las asambleas electorales del estado que son el 8 de febrero. En el evento Trump se refirió a la situación en la frontera. En su aparición Trump mencionó que estaba mejor valorado entre los hispanos que lo que mostraban las encuestas. También indicó que el partido republicano le pidió que sea el candidato sin hacer las primarias pero que él lo rechazó porque quería hacer el proceso legalmente. Por otra parte Nikki Haley sigue haciendo campaña en Carolina del Sur frente a sus simpatizantes dijo que su determinación de permanecer en la contienda por la nominación republicana tiene a Donald Trump en una encrucijada emocional. En el evento volvió a referirse a la edad del expresidente y dijo que todo el tiempo que permanece sentado en un tribunal no está luchando por el pueblo estadounidense. Gracias. 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 Gracias.